Como ya fue informado en diversos medios de comunicación, un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una caja de cartón afuera de un domicilio y hoy en día se dice que ha crecido el interés por adoptarlo. Muchas parejas no pueden concebir por diversas razones y ahora muchas de ellas que residen en Matamoros han demostrado un gran interés por adoptar al recién nacido, el cual fue abandonado dentro de la zona centro. Estas familias con deseos de adoptar se han acercado al DIF municipal a pedir informes al respecto. Judith Janet Rueda Fuentes, procuradora de los niños, niñas y adolescentes del DIF Matamoros, expresó que mientras tanto el pequeño permanece en observación en la sala de pediatría del Hospital General Dr. Alfredo Pomarejo. ¿Qué opinan de este caso? ¿Será que alguna familia matamorente esté dispuesta a darle el amor que le falta a este pequeño? Dejen aquí abajo sus comentarios. Mi nombre es Araceli Salazar, esto es Inciso 1.